Balada del mar no visto, ritmada en versos diversos. No he visto el mar. Mis ojos, vigías horadantes, fantásticas luciérnagas. Mis ojos avisores entre la noche, dueños de la estrellada comba de los astrales mundos. Mis ojos herrabundos, familiares del hórrido vértigo del abismo. Mis ojos acerados de vikingo, oteantes, mis ojos vagabundos no han visto el mar. La cántiga, ondulosa de su trámula curva, no ha mecido mis sueños. Ni oí de sus sirenas la erótica quejumbre. Ni aturdió mi retina con el rúquilo azogue que rueda por su dorso. Sus resonantes trombas, sus silencios yo nunca pude oír. Sus cóleras y clópeas, sus quejas o sus himnos. Ni su mutismo impávido cuando argentos y oros de los sones y lunas como perennes yolos diluyen sus riquezas por el glauco zafir. Ni aspiré su perfume. Yo sé de los aromas de amadas cabelleras. Yo sé de los perfumes de los cuellos esbeltos y frágiles y tibios. De senos donde esconden sus hálitos las pomas preferidas de Venus. Yo aspiré las redomas donde el Nirvana enciende los ándalos simbólicos. Las sábilas y mirras del mago soroastro, mas no aspiré las sales ni los yodos del mar. Mis labios y tibundos no en sus otres la sed apagaron. No en sus otres acervos mitigaron la sed. Mis labios locos, ebrios, ávidos, vagabundos. Tragios cogitabundos que amargaron los halles y gestos iracundos. Y que unos labios vírgenes captaron en su red. Hermano de las nubes, yo soy. Hermano de las nubes, de las errantes nubes, de las ilusas del espacio. Vagarosos navíos que empujan acres, soplos, anónimos y fríos. Que impelen recios ímpetus, voluntarios y sombríos. Viajero de las noches, yo soy. Viajero de las noches, embriagadoras. Nauta de sus golfos y límites, de sus golfos y límites. Delirantes, vacíos, vacíos de infinito, vacíos. Dócil nauta yo soy. Y mis soñales derrotados navíos. Derrotados navíos, rumbos ignotos, antros de piratas, del mar. Mis ojos vagabundos, viajeros insaciados. Conocen cielos, mundos. Conocen noches hondas, ingraves y serenas. Conocen noches trágicas, en sueños deliciosos, sueños inferecundos. Saben de penas únicas, de goces y de llantos, de mitos y de ciencia. Del odio y la clevencia, del dolor y el amar. Mis ojos vagabundos, mis ojos infecundos. No han visto el mar mis ojos, no he visto el mar.